Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Permítanme ustedes empezar con esta imagen y quedarme con ella en el transcurso de este programa. La razón es que justamente en este fin de semana tuvimos esa gran oportunidad, bueno, no en el fin de semana, sino tuvimos esa gran oportunidad en esta semana de visitar la parroquia de San John, San Juan el Evangelista. Y en esa parroquia, bueno, fuimos a rezar y fuimos a visitar el cenáculo que existe de la Divina Misericordia. La verdad es que la primera vez que entro me encantó. Miren esa imagen y fue un bonito regalo que nos dio nuestro Señor dentro de la misión de Adviento. Y esta es una obra de la misericordia espiritual, la oración. Y desde ello orar por ti, por mí, por todos, por las necesidades que nos llegan, por los benefactores de esta fundación. Entonces, este programa de manera especial lo queremos dedicar a ellos, que desde ese pueblito están haciendo su esfuerzo. Y especialmente a nuestra hijada, nuestra querida amiga Yolanda Limón, quien fue la coordinadora, nuestra coordinadora en esta actividad. Porque hizo un gran trabajo y esta actividad se planeó dentro de la misión de las misericordinas, gracias a la inspiración que tuvimos de nuestros hermanitos en la parroquia de San Vicente de Paula, aquí en San Antonio. Y Yolanda elaboró esas misericordinas que se entregaron a los asistentes en este momento de la oración. Y que la hace, me parece, que el último jueves de cada mes. Y es, a mí me encantó, tuve la gran oportunidad de estar ahí. Y se los agradecemos mucho. Entonces, el programa de hoy va a ser recordar un poquito esta visita y compartirla contigo, porque a través de estas visitas, yo sé que de una o de otra manera, tú estás también conociendo estas comunidades y otras ciudades. Así que hoy nos quedamos en este programa con este testimonio. Desde la parroquia de San John, de San Juan el Evangelista, con nuestra amiga Yolanda Limón y agradecemos infinitamente, claro, al párroco, verdad, es el padre Baby Chance, que fue tan atento con nosotros. Y de verdad se lo agradecemos primero y antes que nada el habernos permitido estar ahí en la parroquia. Es una parroquia y el parroquia realmente se desarrolla en inglés. Así que el programa de hoy, y disculpen ustedes, pero va a ser más en inglés. Así que trataré de decir algunas, incluir algunas palabras para ti, amigos que nos escuchas, pero pues nuestra comunidad es bilingüe. Y en ocasiones, aunque el programa y esta estación y esta fundación va dirigida a la comunidad hispano-latino, pues también no podemos negar, y no lo vamos a hacer, tratar de incluir, por supuesto, a las comunidades, hay cenáculos bilingües, hay cenáculos en inglés y no por eso vamos a hacer a un lado al contrario, integrarnos, porque la iglesia es una. Este es el momento y que ya entra el padre y permítanme compartir con ustedes esta experiencia de oración, que además yo no lo esperaba porque hubo también unción de los enfermos y me dicen que empieza con el rosario, es la santa misa, es la opción de los enfermos, es la coronilla, así que realmente es una mañana de retiro, una mañana. Y en este contexto, Yolandi te entregó las misericordias. Vamos al momento de oración con el Padre Bebichá. En el nombre del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Espíritu. Amén. El Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre, del Padre… El Padre Toma, el agua empieza a ser una bendición, esparcir el agua bendita a todos los presentes. Qué hermosa. Disculpen ustedes si de repente notan mucho movimiento en la cámara, pero entre que estaba la grabación y viviendo el momento, bueno, me olvidaba totalmente de la cámara. Perdónenlo ustedes. Este es un lindo momento, que a lo mejor tú puedes vivir. Está ahí. Vinda parroquia San Juan el Evangelista en Condo, Texas. My dear friends, we have gathered here in the name of our Lord Jesus Christ, who is present among us. As the gospel is related, the sick came with him for healing. Moreover, we love us so much that he died for our sake. Through the apostle James, he has commanded us, Are there anyone who is sick among you? Let them send for the priests of the church, and let the priests pray over them, anointing them with the oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick persons. The Lord will grace them up, and if they have committed any sins, their sins will be forgiven them. And let us therefore commend our brothers and sisters to the grace and power of Christ, that he may save them and raise them up. And so, with confidence, we ask the mercy of the Lord. I confess to all the Lord, and to you and to all the blessings that I am greatly sent in my life. And I am done and what I am able to do. And my Father and my Father, my Holy Spirit and the 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 Holy Spirit. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. My brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God for our brothers and sisters. Come and strengthen them through this holy anointing. Lord, have mercy. Free them from all hearts. Lord, have mercy. Free them from sin and all temptations. Lord, have mercy. Relieve the sufferings of all the sick present here. Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick. Lord, have mercy. Thank you, Lord. Give life and help to our brothers and sisters for whom we now pray. Praise to you, Lord, the Almighty Father. You send your Son to live among us and bring us salvation. Your response. Blessed be God, who heals us in Christ. Blessed be God, who heals us in Christ. Praise to you, Lord, the Almighty God of the Son. You humble yourself to share in our humanity and you heal our infirmities. Blessed be God, who heals us in Christ. Praise to you, Lord, the Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power. Use the strength in our bodily weakness. Blessed be God, who heals us in Christ. God of mercy, ease the sufferings and comfort the weakness of your servants, whom the Church annoys with a holy oil. If we ask these to trust, our Lord, in a moment of silence, in prayer, in the eternal of this sacrament, this is Jesus seeking his healing upon us and for our lives. Este is Father's spirit, my Lord, in a moment of silence, in prayer, 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 in prayer. dedícales de momento a través de esta oración nos damos el Señor nos damos el consuelo y la saludo ¿Cuánto desearíamos que todas las parroquias y yo te invito hermano que en tu parroquia se está dando estos momentos de adoración rezo de la coronilla especialmente este hermoso sacramento asistas, vayas, participes ofrezcas por todos los hermanos ahí me tocó a mí estaba yo fascinada el agradezco al padre que también me consideró dentro de esta unción y por supuesto fue uno a uno con todos los presentes el padre usando todas las medidas de seguridad bajo estas condiciones de la pandemia con su cubrebocas y él usaba un alcohol por cada persona para la unción está ahí nuestra hija Yolandita Limón recibiendo esta unción de los enfermos y quiero decirles que Yolandita en un día antes estaba teniendo problemas de salud por allá vimos un poquito a lo lejos a nuestra amiga Genoveva Medina que también participó se acercó ella vive en Jondo pero quiso unirse también a este momento en el que estábamos participando todos de la misión de Adviento y me dio la oportunidad de saludarla me dio la oportunidad de abrazarla y también más adelante les voy a poner otra foto de otra hermana que se unió a la misión mire ahí está la misericordia la tiene el padre en sus manos esta es la caja de 20 bolsitas cajitas que trabajó nuestra querida hermana Yajada Yolandita Limón para los presentes este esfuerzo esta obra de sus manos esta obra de misericordia y miren que hermoso y quiero que lo sepa el diácono Ed García quiero que lo sepa nuestras queridas hermanas Teresita y Rosita de la parroquia lo que la inspiración nos llevó hasta Jondo y de manos del párroco tomando las misericordinas que bendijo y al término fueron puestas a la disposición de todos los presentes y déjenme decirles que la pues realmente todos los presentes eran comunidad a a de a en inglés que hablaba inglés y todos se acercaron todos recibieron la misericordia y me encantó que con una sonrisa le decían a Yoli gracias 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 entonces eso fue un detalle para ella la verdad es que fue un lindo momento y el padre explicó inclusive que correspondía y que había ahí en las misericordinas estos detalles que podemos tener para todos bueno como les decía este es un programa diferente definitivo porque estoy compartiendo con ustedes esta obra de misericordia vamos a ver la bendición en las palabras del padre vamos a escuchar está hablando de lo que contiene las misericordinas en su interior un manual de la divina la colonia regalamos unos libritos de oración en inglés porque la comunidad estaba en inglés y el padre explicó que todas comprenan en lo mismo está dando la bendición para seguir esparciendo la bendición de la bendición la bendición Tengan una experiencia en el pacífico. Amén. 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 You Davis the Eucharist, Lord Jesus Christ, as a memorial of your suffering and death, may our worship of the Sacrament of the Holy and Blood help us experience the salvation you plant for us. And the peace of the kingdom, may you live with the Father and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amén. 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 Los pequeños y breves momentos de silencio, cuánto viene a ser nuestra alma y Santa Faustina nos habla de sus silencios. La Divina praises, blessed be Lord, blessed be God, blessed be his glory name, blessed be Jesus Christ, true Lord and true man, blessed be in the name of Jesus, blessed be his most sacred heart, blessed be his most sacred heart, blessed be his most sacred heart, blessed be the Holy Spirit, the Padre of God, blessed be the Holy Spirit, them of God, blessed be the great mother, the Lord, may He most耶, blessed be his Purple baster 2400, Gracias por ver el Evangelio de Excepción. Gracias por ver el Glorious Assumption. Gracias por ver el Evangelio de Excepción. Gracias por ver el Evangelio de Excepción. Gracias por ver el Evangelio. Gracias por ver el Evangelio de Excepción. 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 Gracias por ver el Evangelio. Amén. 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 ¿saben por qué? Porque ni el padre, ni yo, ni muchos sabíamos que era el día de cumpleaños de Yolanda Limón. Qué regalo tan especial le dio a esta chiquita desde Hondo, Texas, en donde el 12 de diciembre también, y tú lo vas a ver en nuestras redes, fuimos testigos de una consagración personal que ella hizo a nuestra Virgen Santísima María. En su advocación guadalupana. Y luego sucede esto, el día de su cumpleaños, ella no lo pidió en esta fecha, así que ella estaba feliz porque lo consideró un regalo de Dios. Se está presentando. Soy voluntaria en la estación de radio de Guadalupe, en español. Y ellos están haciendo una misión de misericordia, están yendo, por ejemplo, están yendo hasta misericordia a los parroquias, a donde las inviten, ¿verdad? Y como yo les ayudo, entonces le dije, pues podemos, le dije, ¿verdad? ¿Ves a mis alcalde para que nos podíamos invitar? Y dijo el padre que sí. Entonces, las hijitas es, ella le llama a la comisión misericordia. Que son misericordia, que estamos aquí, para que se pueda ir viendo. Entonces, con mucho cariño les hicimos, entre ellas y yo, les hicimos esas chiquitas. Y espero que es un regalo para ustedes, el que gusten. Son oraciones en inglés, las que vienen en inglés, porque yo sé que la mayoría son de inglés. Entonces, están en inglés y el que gusten. Están hechas con todo nuestro corazón. Qué linda, Yoli. Claro, su corazón estaba presente en esos detalles. Y la gente lo recibió así, déjame decirte que lo recibió de corazón. Aquí están las personas que al salir, bueno, también para mí fue una sorpresa, porque al principio yo veía los rostros y como, ¿de qué se trata esto? Pero no, me tomé la foto porque me sorprendió que sí, se acercaron, todos hicieron fila, recibieron sus cajitas, los presentes. Yoli, Yoli no habla inglés, sin embargo, estaba ahí. Así que me encantó ver esa integración, tanto aceptar las cajitas que se hicieron. Yoli las trabajó con sus bonitas. Y bueno, sin duda alguna, y si se dan cuenta atrás, pues estamos viendo esta imagen, esa estatua, estaban casi al pie de esa pequeña estatua también de la piedad, la misericordia viva. Bueno, pues ahí están todos recibiendo su cajita. Gracias al Señor que nos dio la oportunidad de cumplir más. Este adviento, sin duda alguna, es diferente, ha sido diferente. Pero al menos a nosotros, amigos, en el llamado a la misericordia, no nos ha detenido. Todos, por supuesto, como ves, con sus cubrebocas, cuidándose, participando, pero no detenidos. Una hermosa imagen de una bonita parroquia, San Juan el Evangelista, allá en Hondo, Texas, en un momento tan especial, nos abrió los brazos. Y aquí está, esta chiquita de Natalia, está Jolie Limón, ahí ustedes la ven presente. Y también le agradezco, estaba desde San Antonio, nuestra querida amiga promotora y de muchos años que hemos visto, está Edina Obregón, está también presente en este evento. Entonces, se sumaron a esta, desde San Antonio. Y Edina nos dijo que para ella, nos contó testimonio, fue algo que no esperaba. Y siempre lo he dicho, tú sales a misión y no salgas esperando algo especial. Deja simplemente que el Señor haga su obra. No tengas expectativas. Ahí está nuestra querida amiga, por ahí, que no veo a Medina, que también fue un regalo para ella. Yo creo que para todos es un regalo cuando trabajamos con el Señor. siempre nos da algo mayor de lo que nosotros esperamos. Bueno, pues aquí trabajando en vivo, estoy tratando de ponerle los nombres para que ustedes los identifiquen. Yolandita, que está ahí presente. Y nuestra querida amiga también, que está ahí presente, en Edina Obregón. Es la tercera que ustedes ven en pantalla. Por aquí les preguntamos también a ellas, ¿por qué no les preguntamos sobre su experiencia? Ay, déjenme que no me da vuelta aquí la, no me da vuelta aquí la imagen, pero ahí está. El padre se despide, el padre Baby Charm, Baby Charm. No sé si lo esté, aquí voy a poner su nombre, pero no sé si lo esté pronunciando como él, de manera correcta, pero es el padre Baby Charm, párroco de San Juan el Evangelista. Y se acercó, nos saludó, nos dio las gracias y les dice, y se despidió de ustedes también. Bienvenidos a la parroquia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que tenga un hermoso Christmas a Navidad. Él estábamos diciendo que le íbamos a invitar aquí al programa de radio, pero él está aprendiendo español. Qué lindo. El padre está aprendiendo español. Bueno, y dentro de las sorpresas, miren a quién nos encontramos. Este señor que ustedes ven en pantalla, es un señor que nosotros hemos recibido sus llamadas, es un benefactor. Y bueno, le pedíamos que se pusiera a veces en contacto con Yolanda. Y la sorpresa que Yolanda nos dio es de que pudimos visitarlo. Y lo dijo sorpresa, porque en ocasiones nosotros no conocemos más que por vos. Siendo esto un medio de a través de las ondas sonoras, seguramente conocemos a mucha gente a través de las voces. Pero en esta ocasión, como le decía a Yolanda, ella fue un instrumento para conocer a él, que reconocemos su voz, pero ponerle a esa voz un rostro. Y platicamos con él. Sorpresa para él y sorpresa para mí también. Bueno, y visitando Hondo, Yolanda me dio la sorpresa de venir a conocer a uno de nuestros radioescuchas, una persona a la que personalmente yo he recibido llamadas. Y es lindo que a veces conocemos las voces, pero no los rostros. Los rostros. Y ahora, pues, tener la oportunidad de esa voz gruesa, cuya llamada yo he contestado, verle el rostro, conocerle personalmente y preguntarle cuál es su experiencia a través de este ministerio de la Fundación de Virgen de Guadalupe. Gracias, gracias por estar con nosotros siempre y ayudarnos. Don Ramón. Pues primero, me da mucho gusto conocerla en persona y poder saludarla. Y segundo, pues, sí, lo que había dicho antes es que había estado aproximadamente unos siete, ocho años fuera de, pues, no integrado a la iglesia, soy católico, pero no... ¿No iba usted a ninguna parroquia? No. Algunas veces la misa estaba un poquito confundido, confundido, sino... Estaba pasando por problemas muy graves y entonces como que estaba un poquito perdido. disculpen ustedes estos pequeñitos problemas técnicos, pero bueno, son de origen, estabas muy lejos, la señal un poquito pobre, pero aún así haciendo el esfuerzo de que tú te comuniques. Ahorita volvemos a restablecer el video, espero que no lo perdamos, porque él nos dijo cosas muy lindas. Sí. Solamente pasaban protestantes y protestantes. Oh, wow. Eso lo confundía más. No, no, en eso sí no, pero de alguna manera yo dije, bueno, los tengo que escuchar para conocer sus doctrinas, lo que dicen y todo. Él dice que solo escuchaba unas estaciones de radio protestantes. Y a través de ella fue que me decidí a buscar asistir a la iglesia. ¡Oye! Yo me acerqué con los amigos. Bendito. Ya fue y pregunté, ya me integré y ahora pues... ¿Ya va a misa, don Ramón? Sí, una vez a la semana, pero... El domingo va aquí a San John. Sí. Sí. Oiga, y de casualidad por ahí no se ha dado el momento de rezarle a la morenita. Sí, es, de hecho... Encantarle. De hecho, en mi... en mi casa siempre, por muchos años, en México somos muy... Siempre le hacemos saltar y siempre le canto sus... sus mañanitas y todo. Todavía le mando sus videos a... a mi familia para que se los ponga. ¿Un video? Sí. ¿De qué? ¿Canta usted? Sí, cantando la Guadalupana y... la timorenita y una... una canción que... yo mismo escribí para ella. ¿Cómo cuál? ¿Nos quiere cantar una estrofita? Sí, pero... los talentos que se encuentra uno. Ya ven lo hermoso que es la visión. Y acá está Yolita conmigo. Ella está haciendo posible estos encuentros hasta con el gatito. Mira. No soy muy bueno, ¿verdad? Lo que quiere Mamita María es... su amor. Pero cántenosla a usted porque no se va a ver el video. Bueno, a cappella... a cappella... A cappella... A cappella... ¿Esa es la que se compuso? Sí, está en la que se compuso. A los intentos de sus corazones. A la que se llama de gozo. Por dos tierras Rosas y claveles La Guadalupana Hoy se siente alegre Que viva, que viva La Que te morena Que te costuma La Guadalupana Que te creyera Que viva La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Ay, sí. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces usted ha regresado. ¿Qué tiempo tiene que ya regresó a su casa? ¡Ja, ja, 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 ja! A su familia? Apenas hace pues un año por ahí aproximadamente Un año Un año Cuando conocí a Yolanda Y no lo vamos a dejar ¿Y a mí me conocí en la iglesia? En la iglesia ¿En la iglesia? ¿En la lectura? En el radio primero Después ya Después ya cuando La miré en la En la iglesia Leí la lectura La lectura, ¿verdad? Y yo era de Yolanda Ya luego fue cuando pregunté por ella Hablé en la radio para preguntar por ella ¿Qué ha significado para usted haber regresado a su casa? Pues me siento más Me siento más agudo Está más agudo Pues sí, porque me estaba pasando por una situación muy difícil de Problemas Y entonces ya con el radio pues ya Me Lo convenció el señor Y le dijo Ramón no te escondas Como le dijo hola morenitas a Juan Diego ¿A dónde vas? Aquí estamos para abrazarle Don Ramón para estar con usted para decirle que esta es su casa mire Yolandita para a nombre de nuestra mamita María que es su madre también acogerle en cualquiera que sea las circunstancias No No pues gracias La verdad es que tiene muchas ganas de saludar en persona Y en persona también y esto que nos concede yo le quiero dar un abrazo en estas fechas tan especial porque nos estamos preparando para recibir a nuestro señor y que en este 24 de diciembre su corazón que tiene mucho amor que dar renazca con vida y con esperanza porque todavía tiene una mirada de tristeza pero con mamita María que le abrace y que usted sabe que le ama va a darle esa esperanza y a sanar ese corazón de cualquiera que sea la circunstancia ¿Me permite darle ese abrazo? Gracias Muchas gracias Ramón Gracias a usted Y todos los que le ven vayan a rezar por usted Muchas gracias Bienvenido No, pues gracias ¡Ramón! ¡Ramón! Sí, pensé que iba a lo que viniera ¡Ah! ¡Ay! ¡Ramón! ¡Ramón! ¡Mira, ya se sonrió! ¡Ramón! 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 ¿Ramón! ¿Ramón lo escuchó? Bueno, desde hondo haciendo travesuras con mi amiga Lolanda Limón ¡Ramón! Esto es misericordia y estamos llamados a llevarla a alguien más La verdad es que ese bubo momento que yo disfruté mucho quizás no se notó pero Don Ramón se emocionó y había lágrimas en sus ojos y para mí bueno pues su corazón y Yoli que tuvo esa atención y ese regalo el Señor el Señor ella consideró que le daba un regalo pero ella fue y lo dio a alguien más aquí vemos a Don Ramón son imágenes que hacen memoria de lo que la Fundación Misionera hace y bueno pues aquí estamos antes de conocer a Don Ramón perdón que se me fue primero esa imagen salimos de la parroquia con nuestras misioneras y platicamos con ellas ¿Qué tal amigos? Bueno es lindo estar en misión acabo de estar en este sitio es Hondo que además es muy bonito muy tranquilo y lo más gustoso es encontrarme con misioneras yo pensé que veníamos solitas pero no aquí me estoy encontrando con Enedina por supuesto Yolanda y Genoveva Medina que corresponde a este condado entonces yo quiero preguntarles a ustedes chicas guapas ¿Qué he representado especialmente tú Enedina que vienes fuera que nos vienes acompañando a hacer esta misión en un sitio que no conoces ni yo conocía ¿Qué fue para ti esta experiencia? Fue un recibimiento un abrazo de Dios que entro a la iglesia y está esto tan hermoso que nos dio la la unción el padre que ya tenía a lo mejor un año que nos lo recibía fue una bendición para mí es como Dios me está abriendo los brazos y gracias por venir hija de San Antonio en la misión a Yolandita que fue la protagonista de todo esto y también de las misericordinas Yolandita ¿Qué significó para ti darle algo a tu comunidad promoviendo el mensaje en la divina misericordia y además es tu cumpleaños ¡Sí! Gracias a Dios bueno no sé qué significó porque nos recuerdo tan bonito tan hermoso estaba muy nerviosa porque era la primera vez que yo hago algo así aquí en mi comunidad pero al verla los personas porque aquí la mayoría hablan inglés sí entonces al ver los americanos que me decían gracias mija yo es como gracias Dios se te estaban acercando gracias mija por lo que haces y yo pues gracias a Dios entonces para mí esto es una gran bendición de Dios y cuando vine y le dije al padre si podíamos hacer esto él me dio esta fecha y dijo pero si tú no quieres la podemos cambiar no te preocupes dije no está bien padre está bien y luego cuando llegué a la casa y todo pues contenta porque el padre dijo que sí y luego estaba como reflexionando ahí y luego dije el 17 de diciembre ese día es mi cumpleaños y yo pero no voy a decir nada porque ese es un regalo de Dios para mí verdad entonces yo wow esto esto significa súper bendición de Dios para mí y acabas de pasar la consagración el 12 de diciembre y además hoy recibimos la unción de los enfermos el día de San Lázaro entonces estamos hoy bajo la intercesión de San Lázaro muchos signos muchos regalitos gracias bendiciones a ver que no beba Merida a ver presúmelos estoy feliz de encontrarme aquí con mis hermanitas y pues bienvenidas al condado de Dios bienvenidas al condado de Merida bienvenidas al condado de Merida ya estoy en campaña de evangelista y pues los invito hoy hay confesiones para darle ese regalo a nuestro señor claro hay confesiones a las 6 de la tarde hoy 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 este jueves así que aquí los esperamos y gracias por todo la misa espérame la misa de español cuando es y a qué horas todas las misas en español son los domingos a las 7.45 y los miércoles a las 6 de la tarde ándale entonces tenemos dos gritos en español por aquí los esperamos porque es condado de Dios así le tienen en la entrada este no sé qué significan yo recuerdo primero dije mi Dios me trajo este pedacito de cielo que es mi techito al condado de Dios y además se lo dio al distrito de Medina muchas gracias pues vamos a conocer el condado de Dios y aquí las pertenencias de Genovemo Medina bueno pues así fue nuestra visita en este jueves muchas gracias por permitirme compartirlo contigo nos quedamos con estos recuerdos que van a ver a través de nuestra página quiero regresar permítame mover rápidamente todas las imágenes porque quiero regresar a la primera esta que es la presencia el momento la llegada el recibimiento la misericordia de Dios en esta imagen en esta parroquia San Juan el Evangelista gracias Yolanda Limón gracias Enedina Obregón gracias mi querida Genoveva Medina los domingos a las 7.45 en la Santa Misa los miércoles a las 6 de la tarde y el último jueves puedes tener esta hermosa experiencia en este bellísimo lugar hasta pronto gracias